Y por otro lado queremos contarles que en Bogotá se va a realizar por primera vez el Festival Cuentos de un Viaje Musical en el que los niños serán los protagonistas. Aquí más detalles. Con el fin de promover la educación musical en los niños de la ciudad, se realizará un festival de piano enfocado en ellos. La verdad buscamos que fuera algo muy accesible para las personas, porque nuestra idea es acercar la música clásica a los niños, que es una música que realmente cada vez se siente que se está perdiendo. En este evento participará Irina Gorín, una pianista y pedagoga ucraniana que creó un método de enseñanza didáctico para los menores interesados en el piano. Todo está desarrollado a través de una historia y crea distintos personajes en forma de cuento que hace la metodología mucho más atractiva para los más pequeños. El festival se realizará del 22 al 26 de mayo en Uniantinos, sede nacional y cerrará con el concierto Cuentos de un Viaje Musical en el que niños pianistas de 4 a 11 años presentarán un concierto didáctico interactivo. La información completa la encuentran en www.viajemusical.com www.viajemusical.com